¡Baila, baila, baila! Más de cinco años sin la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste A mi mirada cuánto será la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste La mente fue todo, como darnos los dos La marca de los éxitos, Jarrito Mix